Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 14 de agosto del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es cero, uno Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es reventada Tres monazos Y el número ganador es dos, ocho, cinco ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar La campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores